El número de presos políticos en Nicaragua aumentó considerablemente en las últimas semanas con arrestos arbitrarios de universitarias, un sacerdote y otros ciudadanos. También aumentaron los incidentes de represión política. Mi colega Alejandra Padilla habló sobre este tema con Ibania Álvarez, miembro de Urnas Abiertas, organización que colabora con el mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas y con el monitoreo azul y blanco. Veamos la entrevista. Gracias Ibania por conversar con nuestra audiencia. ¿Cuántos ciudadanos fueron detenidos en agosto por razones políticas y cuántos reos de conciencia registran en total el mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas? El mecanismo de reconocimiento de personas presas y presos políticos ha cerrado el mes de agosto con 89 personas detenidas en cárcel y a esto debemos sumarle la detención del padre Osman que sumaría el número 90. En este informe se indica al menos 16 mujeres presas políticas. Una de ellas es Marta Candelaria Rivas que se encuentra en la granja y las demás que se encuentran en el sistema penitenciario de la esperanza. Ibania, también hay denuncias de ciudadanos a quienes le han impuesto un régimen de casa por cárcel. ¿Este recuento del mecanismo los incluye o solamente las personas que están en un penal o en una delegación policial? Este número se ha registrado al menos de 81 personas. Esta lo ha denominado el mecanismo como procesados políticos. Las personas deben ir todos los días, incluyendo feriado, todos los días, incluyendo sábados y domingos a las 6 de la mañana a presentarse a su delegación policial más cercana y firmar un libro donde llevan todas las fechas y quienes no se presentan por motivos económicos de salud pues son idos a buscar a su casa y tienen que a la fuerza ir a presentarse. Acá se les toma una foto y al menos una vez a la semana también se les recuerda que están asediados, que están amenazados y que si se atreven, por ejemplo, a poner algo en las redes sociales o a comentar algo en sus barrios o comunidades, van a ser llevados a la cárcel. Es decir que en total, incluyendo a estas personas que tienen que ir a firmar y también quienes se encuentran de facto en un régimen de casa por cárcel, se suman a este número que anteriormente vos mencionabas de son quienes permanecen efectivamente en alguna estación policial o en algún penal. Sí, estaríamos hablando de más de 170 presos políticos y un subregistro. Inclusive esta lista que acaba de cerrar de agosto contiene nombres de personas que fueron detenidos desde en abril para que tengamos una idea de lo difícil que está haciendo hacer el ejercicio de Defensoría de Derechos Humanos en Nicaragua y lo difícil que está haciendo romper esa barrera del miedo. Así que también hay un subregistro y podríamos hablar casi de 200 presos políticos en este momento. ¿Qué información tienen de las cuatro presas políticas secuestradas en agosto y recluidas en la cárcel Esperanza? Una de las cosas que nos ha llamado la atención desde las primeras visitas es que cuando se hablaba de 10 o 13 mujeres, ellas afirmaban que eran más de 16. Y en las últimas informaciones que tenemos también nos mandan a decir que son 20 personas, las mujeres que están en la esperanza, que han sido recluidas en una sola galería, que están solas, es decir, que no comparten celda con nadie, que sus espacios son muy pequeños, que no obtienen el beneficio de las redes comunes como es el derecho a patio sol, el derecho al deporte, el derecho a ir a comprar algo a la tienda del sistema penitenciario y que sus visitas han sido vigiladas y controladas, es decir, que no tienen la libertad de poder expresarle a sus familiares en la situación en que se encuentran. Ellas han hecho un llamado este 11 de septiembre que se han sumado a una huelga de hambre. Es extremadamente preocupante la medida que han tomado. Están pidiendo cosas básicas, que se le trate como las redes comunes. Nosotros debemos seguir exigiendo libertad, pero al menos que se garanticen sus derechos, que les pasen medicina, que les pasen sus alimentos sin contaminarlos, que puedan hacer algún tipo de ejercicio y que puedan tener derecho a este patio sol o que sean, digamos, trasladadas a celda donde sí te puede dar un poco la luz para poder mejorar su situación de salud. Iván, y en el acto de aniversario de la policía y del ejército, ambas fuerzas armadas elevaron el tono de su discurso de odio y amenazas contra las poses críticas. ¿Por qué se caracteriza hoy la represión? ¿Han identificado ustedes nuevos patrones de persecución? Tenemos un mayor control dentro del terreno. La extensión de lo que es la Secretaría Política, que ya no solo está, digamos, a nivel de la ciudad o a nivel de barrios, está a nivel de cuadra, acompañada con la famosa policía voluntaria y está también en las instituciones, que esto también es nuevo, que en las instituciones hay esta Secretaría Política. Lo que quiere decir que ahora no solo espían al que creen que es opositor o al ciudadano común, sino también al trabajador del Estado. Entonces, hay un seguimiento más cercano a cada uno de los espacios donde se comparte en el barrio, en el trabajo, en las actividades deportivas. Y eso nos tiende a decir que hay una estructura bien sólida dirigida a lo que es la fiscalización de las personas, o sea, al asedio de cada una de las personas. Y esto está acompañado directamente de la policía. Es decir, que antes lo que conocíamos en los barrios como la policía del sector se ha multiplicado con esta secretaría barrial cuadra a cuadra y también con la creación de la policía voluntaria, que no necesita llevar uniforme ni nada, pero que tiene conexión directa para poder denunciar a alguno de sus vecinos y que este pues se ha llevado a la cárcel. ¿Qué ha ocurrido con las acusaciones y juicios de ciudadanos? ¿Siguen siendo exprés y bajo secreto? Denunciamos una nueva modalidad de juicio que es a través de las videollamadas, ¿verdad? Es decir, sacan al reo o al prisionero de su celda, lo llevan a un cuarto en la modelo donde lo conectan pues a un televisor y de ahí escucha lo que la juez le está dictando que básicamente ha sido pues que es culpable, ¿no? Y los diferentes testigos que están en el juicio es algo digital, exprés y sin nada que puedas decir, pues ni siquiera podés saber si tu abogado le avisaron, si se puede conectar a la llamada, todo eso ha quedado en el limbo. Básicamente están haciendo un mero trámite para que después no digas no me hicieron mi juicio. Bueno, sí, aquí hay un video donde se te leyeron los cargos de los que fuiste acusado y luego fuiste culpabilizado. Pues es básicamente un ahorro también económico para no mover tanto personal ni vehículos para llevar y traer al prisionero y esto ha sido, desconozco si está pasando en los casos de los reos comunes, pero en el caso de los presos políticos de abril a la fecha, este ha sido la dinámica. Otra cosa que ha sido también arbitrario es el tema del traslado inmediato al penal, que también es arbitrario, es ilegal. ¿Cuáles son otros de los principales incidentes documentados por el monitoreo azul y blanco en agosto? De abril a la fecha la gente sigue reportando asedio, sigue reportando amenaza, sigue reportando vigilancia de estos famosos policías voluntarios que no están uniformados. Inclusive hay una denuncia ahorita que no hemos concretado donde lograron grabar que quien se lleva a un joven es una camioneta de civil, una persona de civil. Y esto es totalmente, aparte de arbitrarios, grave, porque te deja en el limbo de saber si fue la policía, si lo van a desaparecer o qué pasa con la persona. El tema de las iglesias ha sido, digamos, uno de los contantes en el tema de las denuncias. Las personas denuncian de que sí van a misa, pero hay gente vigilando, hay gente tomando fotos. En algunos casos ya hay patrulla, pero la comunidad logra reconocer que son espías, que son trabajadores de la alcaldía o cercanos a la alcaldía. Entonces eso, digamos, que ha sido lo más fuerte que hemos tenido los últimos meses. Desde 2018, lucir la bandera azul y blanco de Nicaragua ha sido motivo de cárcel. ¿Qué ha ocurrido en la víspera de las fiestas patrias? ¿La bandera fue carcelada por la dictadura o su uso sigue siendo motivo de hostigamiento y de represión? Hay un uso exclusivo de la bandera azul y blanco por parte de las instituciones. En estos momentos que ya entró la antorcha a Nicaragua, los alumnos que llevan la bandera son los nombrados por estos comités que están en las instituciones como el MINET y no se puede poner la bandera en ningún lugar público que no sea autorizado. Inclusive en algunas instituciones todavía las vemos sin lucirse. Creo que no se puede ahorita, no se podría ahorita descontabilizar si alguien está siendo acedeado porque la gente ya no se atreve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!